En los últimos cuatro años, Fer, 2015-2019, el feminicidio ha crecido 137%. Es escalofriante. El homicidio creció 37% desde el otro día, pero el feminicidio 137%. 137%. Exacto, Fer. Y el homicidio, justo hacia las mujeres, creció un 60%. ¿Por qué es importante? Porque tenemos un problema en la calificación e investigación de estas conductas. Las mujeres generalmente se califican como homicidios y no feminicidios. ¿Por qué es relevante el feminicidio? Porque justo es una conducta de odio vinculada con el género. El tema de la violencia, sobre todo la violencia hacia las mujeres, no es algo que se construye en la abstracción del entorno de realidad. Es algo que se construye desde las familias también. Este perpetrador que mata a esta joven Ingrid, que la asesina, que la ejecuta, pues sin duda también es el entorno de violencia, lo aprendió en otros escenarios. Entonces la pregunta es, ¿qué nos toca desde las universidades? ¿Qué nos toca desde las familias? ¿Qué nos toca desde la iglesia? ¿Qué nos toca desde nuestros entornos laborales? Desde los medios de comunicación. Desde los medios de comunicación. Para desarticular esa violencia. Y qué bueno que tocas el tema. Tú sabes que la respuesta de los medios frente a este es la ejecución feminicidio de Ingrid. No fue la mejor. O sea, la difusión de todas estas imágenes me parece que hacen escarnio. Y sobre todo, que quitan del eje central, que es la mujer y la violencia, de la agenda de discusión y debate público. Claro, claro. Fue oprobioso. Yo le comenté al auditorio, no lo quiero salpicar de sangre, ni me quiero salpicar yo. Pasó esto y punto. Pero lo que circuló en las fotografías difundidas, evidentemente por los propios policías que estuvieron ahí, no pudo ser ninguna otra persona, es un desastre, es doloroso, indignante. Sí, totalmente. Y ahí es donde dices, hay una responsabilidad, sí, de las instituciones públicas, pero también de la sociedad en su conjunto y de las instituciones privadas, sean medios de comunicación o sean universidades. Entonces, lo que queremos es hacer conciencia en Libero Puebla de que todas y todos somos productos de una sociedad androcéntrica, heteropatriarcal, sí. Y eso genera, hay una catedrática férrita, Laura Segato, que habla mucho de los micromachismos. Ella dice que son conjuntos de actitudes aprendidas en la cultura, en donde de manera inconsciente reproducimos micromachismos. Lo que queremos es evitar desde nuestra identidad universitaria jesuita, que reproduzcamos de manera consciente o inconsciente esta cultura heteropatriarcal. Y tengamos una apertura a la diversidad, pero también formemos o generemos procesos de construcción de paz.